En Shanghai siempre la ropa afuera, no importa que estés al frente de la casa de Gucci, ahí están los calzones. La vida regresa a su normalidad, miren un montón de gente que hay. Esta es Nanjing Luna, las calles principales de acá, de Shanghai. En la estación de metro nos revisan ahí el código que tengamos en verde y toda la gente del metro vio vestida de... Y aquí siempre, bueno, siempre pasan los metales como que fuera en el aeropuerto, en todas las estaciones del metro de China. Eso es, el tema de seguridad de aquí en China es drástico. Finalmente salimos. La cantidad de gente solo para entrar a Huawei. Y hay... Muchos de los bancos tienen cola. Este es el ICBC Bank. Todos están llenitos así. Hacen cola para entrar. Lo primero que la gente salió fue a ver la plata. Hoy oficialmente las empresas pagaron. A mi novio le pagaron hoy. Imagínense, después de 80 días pagaron los sueldos hoy. Así que la gente está yendo a los bancos. Tremendas colas que tienen que hacer para entrar. Y tengo que mostrar el código. Este es un mall para niños. Miren, un montón de gente. Aquí hay siempre la ropa afuera. No importa que estés al frente de la casa de Gucci. Ahí están los calzones. Ah, esta es la mejor parte de Shanghai. Miren, el van. El edificio, el segundo edificio más alto del mundo. Y empezó a llover. Qué carrazo del man. Qué carrazo. Dónde hacerte exámenes de coronavirus. Y la cola de la gente. Aquí en la calle. Tengo una colota, colota, colota. Para otra prueba de coronavirus. Aquí en el centro. Estos. Aquí está la cola. Acaba estaba hot. Yo antes como si me hice. A lot of people. A lot of foreigners there. A ver a ver a ustedes, look. Wow. Todos los extranjeros aquí en la calle. Se han venido al centro como nosotros. A ver qué hay de nuevo. Ahí está mi novio con mi cartera. Esto es lo bueno. Está aquí en China. Los hombres chinos llevan siempre la cartera de la chica. Yo, obvio, nunca permito esto. O sea, siempre cargo mi cartera. Pero ahorita ya me estoy muerta de cansancio. Caminamos todo el día que ya no avanzo con los pies. Me da llevando la cartera. Y aquí no se ve mal. La gente te ayuda con la cartera. Y no está mal visto. Ya saben que en Ecuador el hombre con cartera es chuta. Súper mal. Miren, todas las tiendas fat cow solo para llevar. Nada te dejan entrar a los restaurantes. Estaban durmiendo aquí para ordenar la comida porque no les dejaban entrar a las casas. Todas las tiendas cerradas legalmente en los restaurantes, así nada. Todo, tienditas, como comprar pan si están abiertas. Pero de ahí el resto de tiendas legalmente cerrado. No está nada todavía habilitado. Hay buenas dos que tres. La vida regresó a la normalidad. Las tiendas ya están abiertas. Aquí en el condominio. Pero afuera, restaurantes no. Restaurantes y prácticamente todos cerrados. Solo te permiten comprar para llevar uno que otro. Y la mayoría todavía en el centro están restaurando, habilitando todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.